¿Qué tal? Muy buenas noches amigos, el día de hoy estoy, ¿cómo les podría decir? Excitado, anonadado, o sea, estamos en esta noche porque vamos a platicar con uno de los grupos que en su momento tuvo un auge bastante bueno y me refiero, es que para eso voy, para eso voy y todavía siguen, ellos son Aragán y esta noche estamos aquí con Aragán y compañía, así que bienvenido a Coetzalán, bienvenido a Coetzalán, un gran show, pues qué les cuento, en esta noche hicieron vibrar a toda nuestra gente de Coetzalán, no sé cómo los vieron. Bien, 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 la verdad es que no nos esperábamos esta recepción de la gente tan bonita, tan emocionante, cuando vimos había muchos viejitos y se quedaron todavía ahí y pensábamos en qué momento llega la banda, pero llegaron los chavos, llegaron los chavos jovencitos, desde niños estuvieron cantando y nos la pasamos bien chido, bien chido. No, pues cómo no pasársela así, decías algo muy importante, estaban personas grandes, pues yo creo que toda esa gente, esa gente te recuerda bastante, recuerda a todos ellos. A huevo. Horlo. ¿Tanto le enseñamos? En televisión no dice grosería. Perfecto. Bueno, en esta noche la verdad es que prendieron mucho a los chavos, pero me gustaría que me comentaras qué ha pasado con Aragán, qué es lo que han hecho en estos últimos años, porque los hemos dejado de ver un poco, pero cuando lo dices están todavía con todo, ¿no? De todo un poco, la verdad es que siempre estamos trabajando, como ves hay vigencia, en cada lugar, cada poblado de México que vamos hay vigencia, el Aragán sigue trabajando, tal vez parece que nos ausentamos porque no estamos en los medios masivos de comunicación, pero estamos en cada pueblo, ahora sí que puebleando desde Chiconcuac, Texcoco hasta Sosocolco, el conjunto Aragán y compañía, y esta vez en esta promoción y en este show tan exclusivo de Shows and Stars, del señor René Rodríguez que nos trajo, es el culpable, tienen oficinas en Puebla, en Puebla ya y en Querétaro, Querétaro, entonces pues estamos ahí trabajando con ellos y la verdad estamos tratando de llevar alegría y diversión a todos los poblados de México. Y bueno, tienes una banda bastante poblada, digo a diferencia de algunas otras bandas de esa época, bueno pero algunos vienen así como que yo no sé quiénes son, como que este cuate de qué está hablando, ni siquiera sabe de qué está hablando, vamos a que se presenten a ellos porque mira, a ver, de este lado, el de la cara sensual y por supuesto también, no lo digo yo, lo dijeron toda la acción allá. En esta noche estuvo tocando ahí un instrumento que seduce a cualquiera, menos a los hombres. Espérate, este, soy Lionel y toco el cello, se llama cello, miren. Y también el teclado. También el teclado. No, eso es playback. Conce, ya lo dijo él. Bueno, ¿cómo te sentiste en esta noche? Muy bien, estuvo muy chido, este, muchos, muchos chavitos, adolescentes que se dejaron venir y estuvo muy bien, muy bien. Y por aquí de este lado también tenemos a todos los integrantes, que bueno, ¿cómo te llamas amigo? Moisés, Moisés Gabriel, se lo cercano, saxofón. Bueno, él es de Tamastuchale. San Luis Potosil. San Luis Potosil, perfecto, nos lo estaba comentando. Pero bueno, este, ¿cómo te sentiste esta noche aquí en Coetzal? Muy bien, la gente nos respondió muy bien, estábamos bien prendidos, sentimos la vibra de la gente y nosotros también la tuvimos que aceptar y transmitirla también a ellos. O sea, fue algo muy bonito, muy, nunca había visto algo tan así, tan prendido como la gente de Puebla, ¿eh? Aquí. Bueno, es que los poblanos lo que tenemos es eso. Y aquí también de este lado el que pues también estaba bien prendido. Aquí brinque, yo me llamo Jerónimo, toco el trombón y igual que, al igual que todos estamos muy felices, muy contentos por la recepción que nos dieron. Ojalá nos estén invitando más seguido, por favor. Oye, como que te equivocaste de instrumento, yo veía que lo utilizabas también como guitarra. No, bueno, y no viste mucho los brincos, ¿eh? No, 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 no. Muy bien, de este lado al más chiquito, al más chiquito, ni se ve tan chiquito y está casi de modelo un poquito más alto, nos vamos a tener que hacer un poquito para arriba. Prendiste a todos los chavos, yo creo que el instrumento que más da es la guitarra y creo que hoy seduciste a muchos chavos y a muchas chicas en esta noche. Sí, yo creo que seducí más a las chavas que las de aquí, de Coetzalán, son las chicas más bonitas que he visto en la vida. Siempre dicen, ¿no? Bueno, normalmente cuando van lo dicen, pero hoy sí es cierto, ¿va? ¿Y a quién nos dicen? Hoy sí es cierto. Y de hecho ahorita van a ir a que les den unos autógrafos. Perfecto. Y por aquí tenemos también al que dicen que se vino, es el primero que se viene de mojado a México, el primer gringo. ¿Y cómo se dice? Estoy, soy un gringo mojado. De los calcetines. De los calcetines. Y bueno, no podía faltar el señor que brincaba, que Dios me libre, sentí que se nos iban todos encima, el de la guitarra, por supuesto. Muchas gracias, Felipe Sousa en la guitarra, es un placer estar aquí en Coetzalán, fue un público maravilloso, lo disfrutamos muchísimo. Muy bien. Vámonos ya entrando en materia, Aragán. Bueno, les voy a decir un secreto que todos lo saben, ¿no? Yo creo que los de la batería siempre se nos olvidan, pues es que siempre están hasta atrás. Siempre andan hasta atrás. Y normalmente siempre andan hasta atrás, ¿no? Normalmente sí. Se pasa que no tomas, ¿eh? Yo soy el único que toman, todos esos son fresas. Son fresas, son fresas. Se ve, son fresas. Muy bien, ahora sí, vámonos en materia. Este día es importante porque que ustedes, quienes escriben, ustedes, quienes tocan, quienes cantan, saben precisamente de lo que es el pueblo a la gente. Y por supuesto, estar reflejadas en cada una de tus rolas que llegan precisamente a todos nosotros, los chavos, pero sin embargo también acordarnos de todo aquello que tú has escrito y que, bueno, son reflexiones de alguna forma para poder decírselos a los chavos. Sí, definitivamente Aragán siempre sabe de qué lado está, de qué lado más caliguana. Entonces, sabemos a qué público nos dirigimos, a qué tipo de corazones y qué tipo de gente. Entonces, sabemos muy bien para quién trabajamos, ¿no? Entonces, es transmitir ideas, transmitir reflexiones, transmitir alegría y tristeza también, pero sobre todo una historia. A la gente les gusta que les cuenten una historia, él no lo mató, por ejemplo, Gran Velocidad, No Estoy Muerto, son canciones con las que, cuáles vibra todo el público. Entonces, tenemos una plena identificación con el pueblo de México. Yo me gustaría que me comentaras esta canción de Se le hizo fácil. ¿Qué hay detrás de esa muy buena rola, que todos la conocen y que atrás de eso tiene un significado para ti, tú lo viviste, lo viste más bien, o de dónde salió la inspiración para esa? Es una canción que habla acerca de la vida real. Lo único que hice fue nada más describir lo que sucedió, lo que sucedió ahí en el barrio donde yo vivo, que sucede en cualquier barrio y en cualquier población de México, y no solamente de México, sucede en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, en todos lados. Yo creo que en todo el mundo sucede esa historia de ese muchachito que se avienta el atraco, influenciado por los malos amigos a veces, las malas compañías, y se avienta la onda de un atraco y sale mal por su falta de experiencia. Muchos han muerto así. Es una canción triste, pero a la vez que reflexiona y da un mensaje a todo el pueblo. Muy bien. ¿Es Aragán y Sia? ¿O Sia y Aragán? ¿Qué sabes? ¿Por qué están ahí los dos nombres? Como Aragán y Compañía, Compañía y la Compañía y el Aragán, somos un grupo, un conjunto. Un conjunto. Un conjunto. No, no es primavera. Exactamente. Somos uno de rock and roll. Exacto. Medio primaverales también. Muy bien, tienes por ahí nuevo material que están trabajando, ¿no? Me gustaría que nos platicaras. Estamos ahí, estamos montando algunas rolas, iniciamos con una rola que se llama Nena, es una rola que vamos a grabar próximamente, estamos montando alguna otra canción. Canciones sobran, lo que nos falta es tiempo para grabarlas y para poder hacerlo, pero ya vamos a agendar todo para poderles regalar más música a nuestro querido público de México. ¿Qué está pasando con el rock mexicano? Estamos viendo una ola por ahí de media locochona entre Zoe, por ejemplo, también, otro que está considerando también... Eso no es rock. ¿Qué está pasando ahí? El rock and roll se está descentralizando del Distrito Federal, lo están apañando un poquito los brezas, pero se está abriendo. Como tú puedes ver, venimos aquí a Coetzalán y la banda no es precisamente de la ciudad. Hay uno que otro poblado por ahí, vienen de Puebla, vienen de Sosocolco, vienen de algunos lados, pero es gente de acá, de acá, de este lado, que ya les llegó la onda del rock. Yo creo que el rock está más vigente que nunca y sobre todo que se está saliendo del Distrito Federal, el rock que tocamos nosotros y está llegando, está impactando a todos los poblados de México, se está abriendo. Como pudiste ver, ahora sí que para muestro un botón, mi bandita querida, chavitos, adolescentes y adultos. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, gracias. Nos estamos viendo. Y este es su público, todos ellos son su público. ¿Cuándo salimos en la tele? Cuando ustedes quieran, también en el Facebook. ¡Órale, ahí nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! www.araganicompañá.com